Bueno, vamos a hacer un tutorial de CableDraw para hacer un diseño como este. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es el archivo nuevo y vamos a definir el tamaño. Primero lo ponemos en pulgada porque normalmente por defecto nos va a salir un milímetro, un centímetro. Y vamos a elegir una altura de 6 y una altura de 4. Además, vamos a cambiar el modo de color principal a RGB. Luego le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestro diseño nuevo y este es el marco. Vamos a hacer dos rectángulos para empezar. Para hacer un rectángulo solo tengo que hacer clic en la herramienta rectángulo, pulsar y arrastrar. Pero quiero cambiar los colores de rectángulo. Para cambiar sus colores, para cambiar el color del relleno, que le voy a poner color oliva. Hago clic con el botón izquierdo. Cuando hago clic con el botón izquierdo en la barra de colores, defino el relleno del objeto seleccionado. Y ahora lo quiero sin borde. Así que me voy arriba y cuando le doy clic con el botón derecho, lo que defino es el color del borde. Ahora es azul, verde, pero yo no quiero borde. Entonces hago clic con el botón derecho aquí, en la cruz. ¿Vale? Primer rectángulo. Ahora vamos a hacer el segundo rectángulo. Hacemos clic de nuevo en rectángulo, pulsamos y arrastramos. El color de relleno va a ser 81, 50, 44 en RGB. Entonces le doy aquí la barra de estado. El objeto no tiene relleno. Y le quiero poner un color. Hago clic en el relleno uniforme y defino aquí los números. 81, 50, 44. Y le doy a aceptar. Ahora voy a colocar los dos rectángulos adecuadamente. Y se me ha olvidado quitar el contorno de este. Le doy con el botón derecho. Ya está. Ya no tiene contorno. Vamos a alinear los rectángulos. Si no se muestran las reglas, se muestran. Si no se muestran, habría que darle al menú ver, reglas. Podemos ver que mide 6 pulgadas de ancho por 0 a 4 de alto. Y se haga clic en la regla superior y arrastrará hacia abajo en la página. ¿Qué pasa? Que se crea una guía. ¿Vale? ¿Dónde tengo que poner la guía? ¿Vale? En la barra de propiedad escribe a 1. Yo no quiero escribir 1. Yo lo voy a ajustar aquí. A 1. ¿Vale? Ya tengo una guía ahí en 1. Y la guía me va a ayudar a poner los objetos apropiadamente. Como vemos, tenemos esto bajito de color oliva y arriba. Bueno, pues entonces cojo este rectángulo, lo selecciono y me vengo aquí. Y el objeto se ajusta a la guía y a los bordes. ¿Vale? Y hago lo propio con el otro rectángulo. Lo ajusto aquí al borde. Y aquí. Y aquí a la guía. ¿Vale? Y ya está. Voy a ir guardando. Es algo muy común que nos equivoquemos. No guardemos. Casque el ordenado por lo que sea. Y entonces estamos perdidos. ¿Vale? Entonces voy a ir guardando. Le ponéis. Tutorial 02. Ahora vamos a importar una imagen. ¿Vale? Para ello le damos aquí. Archivo. Importar. Le damos a D. Aquí donde tengo yo guardado la imagen. Tengo que importar el archivo. Muj. Hago doble clic sobre él. Esto es una imagen TIF. Es una imagen de mapa de bits. ¿Vale? Pulso. Y se pega ahí. Y ahora hay que ajustarla de modo que pegue con la línea guía de aquí. Es decir, aquí. Un poquito más para abajo. Ahí. Pero como vemos. El archivo queda ligeramente distinto. Un poquito más grande que aquí en el dibujo. Entonces la vamos a hacer un poquito más chica. Pulso sobre el objeto. Mantengo pulsada tecla Shift o mayúscula. Y lo muevo. Si mantengo pulsada la tecla Shift. Cambia el tamaño con respecto al centro. ¿Vale? Pero no nos interesa. Así que le voy a dar control Z. Y voy a coger de aquí. Y la arrastro un poquito. ¿Vale? Para que quede más o menos. Como está aquí en el tutorial. ¿Vale? Bueno. Seguimos. Ahora vamos a importar un logo. Un archivo de Corel. Un archivo. Este archivo era de mapa de bits. Y este archivo va a ser. No de mapa de bits. Sino un archivo de Corel. Que va a importar. ¿Vale? O sea. Yo puedo meter un archivo creado de Corel. Dentro de otro archivo de Corel. Aquí lo tengo. Logo CDR es de Corel. Lo importo. Y lo tengo para colocarlo. Lo voy a colocar aquí mismo. ¿Vale? Y ahora lo pongo en su sitio. Para ello voy a usar una línea guía. Dice que desde la regla vertical. Arrastre. Ahí tengo la regla vertical. Y aquí. Puedo señalar donde la quiero. Y dice que la ponga 0.25. Por nada. 0.25. Y me la pone justo a 0.25 del 0. Que es la parte inferior. Ahora pulso esto. El logo. Y me lo traigo aquí. Pero el logo queda un poco más grande de eso. Vamos a ver cómo tiene que quedar. Pues sí. Tiene que quedar así. Nada. Así se va a quedar. Le voy a dar a guardar otra vez. Para que no se vaya. Ahora vamos a crear texto. Ahora vamos a crear texto. Dice. Crea una línea guía horizontal de 3,75 pulgadas. Supongo que será a 3,75 pulgadas de arriba. Si pulso aquí. Arrastro para abajo. Y aquí escribo. 3,75 pulgadas de arriba. 3,75 pulgadas de arriba. 3,75 pulgadas de arriba. Que le doy a intro. Muy bien. En la caja de herramientas. Haga clic en la herramienta texto. Muy bien. Haga clic una vez en la página de dibujo. Y escriba el texto. What do you take in your coffee? Pues nada. What do you take? Perdón. In your coffee. Seleccione. Haga clic en la herramienta. Selección. Y ahora aquí puedo seleccionar el tipo de letra. Aquí me dice que elija Vanguard BKBT. Si está. Si está. Si no, busco una similar. Esta misma. ¿Vale? Muy bien. Luego el tamaño sería 18. Y luego quiere el relleno de blanco. Pues hago clic aquí en la barra de colores en el blanco. ¿Vale? A ver cómo queda con respecto al original. Bueno. Bueno. No está mal. Ahora para editar el texto tengo que hacer doble clic sobre él y puedo seleccionar una parte y ponerla con alguna propiedad de texto. Por ejemplo cursiva. Pero este tipo de letra efectivamente no tiene cursiva. Voy a elegir otro. Este tipo de letra para todo el texto. Voy a quitar la selección. Boon man. Boon man all style. Semi negrita. Vale. Y ahora a ver si este me deja. Le hago doble clic. Selecciono your. Y esto sí me deja ponerlo en cursiva. Y ahora me dice que ajuste esto a esta guía. ¿Vale? A ver cómo va. Bueno. Se puede aceptar. Le damos a guardar. Y ahora vamos a crear el texto pequeño. El texto pequeño es este. Muy bien. Otra vez hago clic en la herramienta texto. Hago clic por ejemplo aquí. Y escribo. Only. The finest beans. Thank you. A ver que la herramienta selección. Establezca las propiedades. Bueno voy a coger las propiedades de este texto. A ver que tipo de letra. Ahí he elegido. Boon man all style. Por nada. Esta también. Boon man all style. Semi negrita. Tamaño 10. Me dice que me negrita. Más negrita. Bueno. Y se haga clic con el botón derecho en una regla. Y haga clic en configuración de regla. Muy bien. Escriba punto 125 en el cuadro de desplazamiento. O sea que no se mueva tan poquito. Que se mueve 0,01. Sino que se mueva a pasos. ¿Vale? Se dice que lo ajuste de modo que quede con la que está uno. Como decía esto. Yo lo veo que está un poquito más para abajo. Yo lo voy a dejar un poquito más para abajo. Para mover el texto. Aparte del ratón. Puedo usar los cursores. Lo que he cambiado es. Cada salto. ¿Cuánto es? ¿Vale? ¿A cuánto equivale a un salto? 0,125. Ahora dice. Con el texto seleccionado. Mantenga apreciada la tecla mayúscula. Shift. Y haga clic en la tasa de T. En esta imagen. Y ahora dice que presione la tecla C. Para alinear el texto horizontalmente. Entonces. De este modo queda. El texto alineado con respecto a la imagen. ¿Vale? Ahora vamos a copiar el relleno. O sea. El color de la letra. Esta va a ser el color de este relleno. Dizaga doble clic con el botón derecho del ratón. En el marco de página marrón. Es decir. En este rectángulo. Y arrastra diagonalmente hacia el texto. Hasta que el cursor se convierta en un cursor de texto. Un clic. Un clic. Un clic con el derecho. Arrastro. Y lo suelto aquí en el texto. Porque yo no veo ningún cambio. No. Ahora. Tengo que arrastrar. Y cuando lo pongo aquí. Se pone el cursor de texto. Lo suelto. Y le digo copiar relleno aquí. Y la letra se pone el mismo color que esto. ¿Vale? Y ahora me dice que empieza a crear círculos. Para que me quede como está aquí. Pues venga. A ver como tiene que quedar. Pues vale. Para crear círculos le doy a la herramienta elise. Ahí está. Ahí dice que pulse control. Para que sea un círculo en una elise. Tiene. El mismo radio. Dice para crear un círculo de 0.25 pulgadas. Dice que conforme lo voy moviendo. Abajo a la izquierda. Se va viendo el tamaño. ¿Vale? Entonces me dice que sea de 0.25. Me muevo un poquito. Ahí. 0.25. En la paleta de color. Hay que darle la muestra de color 30% negro. Pues el relleno va a ser grisecito. Y para quitar el contorno botón derecho aquí. Que lo hemos visto antes. Que es otro círculo de 0.75 pulgadas. Pulso control y me voy 0.75. Más o menos aquí. Ya está. Me dice que le ponga azul desierto. Hubo no hay azul aquí. Azul pastel. Azul cyan. Malva. Azul pastel. Azul infantil. Azul eléctrico. Azul crepúsculo. Azul marino. Azul marino. Aquí está. Azul desierto. Y le doy con el derecho. Aquí. Para quitarle el borde. ¿Vale? A ver aquí en el menú. Ver guías dinámicas. A ver a qué nos ayudan las guías dinámicas. Guías dinámicas. A ver aquí en la herramienta de selección. Que es esta. Voy al cursoso. El borde inferior izquierdo. El círculo grande. Hasta que aparezca la palabra borde. Dice. Dice. Haga clic y arrastra hasta que el borde del círculo grande. Encaje con el centro del círculo pequeño. Ay. Qué chulo. Las guías dinámicas van poniendo nombrecitos. Y así lo puedo mover. Muy bien. Haga clic en el menú. Ventana. Ventanas acoplables. Dar forma. A ver para qué sirve la ventana de dar forma. Si no, no cambio el nombre. Dar forma. Aquí está. En la ventana acoplables. Dar forma. Selecciona intersección de la lista desplegable. En vez de soldar. Intersección. Asegúrese de los cuadros. Objeto, origen y objeto, destino. Están activados. Pues sí. Aquí en el botón intersección. Ya le da. Aquí la muestra de color olive. Esta es la sensación de los círculos superpuestos. Esta es la sensación de los círculos superpuestos. recortar, es decir, hacer la intersección entre esto y esto y recortarla ¿vale? a ver como queda aquí vamos a hacerlo otra vez ver, ya tiene que estar activado selección borde haga clic en rastro hasta que haga por el círculo grande encaje con el centro del círculo pequeño centro intersección de la arista desplegable ahora tengo la intersección y el círculo pequeño amigo sí, sí, sí y ahora se ve como si estuvieran cortando el uno al otro ahora yo puedo agrupar los objetos, es decir, selecciono el círculo pequeño, el grande tengo que tener la tecla pulsada para seleccionar la tecla mayúscula pulsada para seleccionar varios objetos pulso este, mayúscula, pulso este y le dice que le dé agrupar cuando le doy agrupar agrupar objetos forman uno nada más dice que le ponga el color oliva y ya me dice que creo otro círculo y le ponga otros colores si selecciono esto, le doy al botón derecho y le doy agrupar objetos, mucho mejor ya son uno lo puedo poner donde quiera y ya el resto es crear círculo un poco al azar y yo, pues botón derecho aquí, para el relleno etcétera y los colores y los tamaños me voy a dejar llevar un poco para hacerlo un poquito más alegre otro aquí naranja sin borde y ya solo me queda importar el texto me dice que lo hago con unas guías dice que tengo que crear una línea vertical que encaje con la parte izquierda de la taza de T ahí está y horizontal con la parte inferior del logotipo muy creo una guía vertical de 5,75 pulgadas 5,75 es más o menos 5,75 es más o menos aquí otra guía horizontal con la parte inferior del texto pequeño aquí y dice que desplace esta última línea guía con la flechita una vez hacia abajo dice que clic en la herramienta texto y arrastra hacia abajo diagonalmente desde la intersección de la línea guía del centro rectángulo oliva hasta la intersección en la esquina inferior derecha del mismo rectángulo y eso quiere un texto de párrafo dice que sea times new roman pues nada times new roman de tamaño 8 muy bien dice en la barra de propiedades que sean las propiedades del texto que da clic en la alineación horizontal dice que sea justificación completa y el color del texto tiene que ser blanco pues nada blanquito y ahora vamos a importar un archivo primero vamos a ver si está el archivo pues si no está si aquí está en text .txt que lo voy a copiar en mi carpeta aquí muy bien entonces si tenemos escrito el texto de otra fuente esto está muy bien porque puedo importar el texto y no tener que escribirlo otra vez o copiarlo y pegarlo mismamente sale un cuadro de diálogo y me dice que descarte las fuentes y formatos y que mantenga la que acabo de seleccionar yo en Corel ¿vale? ahí está y para terminar y ocultar las líneas guía ver líneas guía y aquí tengo un cartelito fácil fácil con el cual hemos aprendido pues como usar las líneas guía como interceptar objetos como importar texto como importar imágenes vectoriales imágenes en mapa de vía etc